Y en más información, déjeme le comento que el presidente municipal, Alfonso Sánchez Garza, encabezó el acto conmemorativo de la gesta heroica de la defensa del castillo de Chapultepec en el monumento a los niños héroes de esta ciudad. En su 164º año y aniversario de esta gesta histórica, se leyó una reseña de hechos en voz de un integrante de las Fuerzas Armadas quien exhortó a los presentes a honrar la memoria de los héroes que nos dieron patria. En el acto también participaron el general, brigadier diplomado del Estado Mayor Rogelio Armado Patiño, Canchola, que bueno, él es el comandante de la guarnición militar de la plaza, quien tuvo a su cargo el pase de lista de los cadetes que participaron en la defensa del castillo de Chapultepec. El titular de la guarnición militar de la plaza dijo, Francisco Márquez, Vicente Suárez, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Juan de la Barrera, Juan Escutia, mientras que los miembros del cuervo militar respondían, murió por la patria. El 13 de septiembre de 1847 fue la guerra de México y Estados Unidos, más de 800 soldados mexicanos apoyados por el batallón de San Blas, con 400 hombres y más y medio centenar de cadetes del colegio militar. Al término de la jornada, cerca de 400 soldados habían desertado, alrededor de 600 murieron y de los cadetes, 6 perdieron la vida. En estos últimos se les llamaron niños héroes porque no tenían la obligación de permanecer por su condición de cadetes y decidieron quedarse voluntariamente. El presidente municipal, Alfonso Garza, montó guardia de honor junto al contralmirante de infantería de Marina, diplomado del Estado Mayor Rogelio Gallegos Cortés, que es el comandante del sector naval y el comandante de la guarnición de plazas, en el monumento a los niños héroes. En el acto estuvo acompañado por el cónsul de Estados Unidos en México, Michael Parkin, así como el director de educación municipal, el profesor Marcos Cantupuga, el gerente de la Junta de Aguas y Drenaje a Matamoros, Salvador Treviño Garza, así como el profesor Francisco Sánchez Salazar, que es el jefe de Servicios Regional de Desarrollo Educativo. Asisteron también integrantes del gabinete municipal, miembros del honorable Cabildo y alumnos de la escuela primaria Niños Héroes, que junto con los asistentes entonaron el himno nacional.